Bien, con esto ya tendríamos a las primeras víctimas del primer movimiento en 1808 que se pretendía fuera pacífico, que la independencia se lograra de manera pacífica, no se logró y sus primeras víctimas fueron el abogado primo de verdad que muere en la prisión, así como el fraile Melchor de Talamantes, quien muere en San Juan de Ulúa cuando iba a ser deportado. Bien, en marzo de 1809 el virrey y los miembros de la audiencia, empeñados en mantener el régimen colonial, prestaron juramento de fidelidad a la Junta Central creada en España. Ya para el mes de julio la Junta Central decidió destituir al virrey Garibay que había sido puesto por los españoles peninsulares comandados por Gabriel de Yermo que ya veíamos en el video anterior y por la audiencia. El virrey Garibay era ya anciano y enfermo y había demostrado ser incapaz de sofocar el movimiento de emancipación, que cada vez se extendía más. Sin embargo, el nuevo virrey de la nueva España, Francisco Javier Lizana, decidió aplicar una política conciliatoria e incluso apoyó en ocasiones al ayuntamiento y al partido criollo, lo cual motivó el descontento de los peninsulares. Meses más tarde, la Junta Central exigió que la nueva España concediera a la metrópoli un empréstito cuantioso, lo que produjo la indignación general. Por lo que el partido criollo decidió aprovechar de nuevo la oportunidad, planteando cada vez más enérgicamente el asunto de la independencia. Y los más decididos se lanzaron a la lucha armada. En septiembre de 1809 se inició pues la llamada conspiración de Valladolid, la disolución del cantón formado en Jalapa, Veracruz, para prevenir ataques de los ingleses. Acuérdense que los ingleses eran los enemigos de los franceses que por medio de Napoleón tenían dominado a España, la metrópoli. Por eso se tenía miedo de que los ingleses pudieran venir a las colonias españolas y atacarlas. Sin embargo, la disolución de ese cantón que se había formado para prevenir esos posibles ataques de los ingleses hizo que volvieran a la capital michoacana dos regimientos de su guarnición. Y que gracias a ello coincidieran allí varias personas que deseaban contribuir a la independencia del país. Como José María García Obeso, capitán de infantería. José Mariano Michelena, teniente de la misma arma. El fraile Vicente de Santa María, religioso franciscano. Y otros militares y profesionales en su mayoría. Los tres individuos sindicados constituyeron el núcleo activo de la conspiración que inmediatamente se fraguó. Pero el alma de ella fue sin duda José Mariano Michelena. Joven apasionado a quien no arredraba ningún obstáculo. Los inicialmente conjurados lograron atraerse el concurso de algunas otras personas de la provincia para llevar a cabo un plan que consistía en formar en Valladolid, capital de la intendencia de su nombre. Una junta o asamblea que gobernara en nombre de Fernando VII. Para realizar sus propósitos contaban los conspiradores con el regimiento provincial de infantería. Muchos de cuyos oficiales figuraban entre los conjurados. Y contaban también con los gobernadores indígenas de los pueblos inmediatos. A quienes habían logrado atraer a su partido. El levantamiento estaba señalado para el 21 de diciembre de 1809. Sin embargo, días antes fue descubierta la conspiración y el mismo día 21 detenidos los cabecillas. No se procedió entonces con rigor contra ellos. Sin embargo, después del levantamiento de Hidalgo fueron reaprendidos. Pero García Obeso y Michelena lograron quedar en libertad en 1813. Por su parte, el padre Santa María huyó del convento en que estaba preso y se unió a las fuerzas de Morelos, pereciendo los combates librados frente al castillo de Acapulco. Ahí tenemos pues a los criollos en compañía, sumando a los indígenas y, algo muy importante, a los miembros del bajo clero, incluso antes que el padre Hidalgo, formando parte de estos movimientos previos al más grande que fue el de 1810, comandado por el padre Hidalgo. ¡Gracias!